Por su incansable y amplia trayectoria, la senadora Ifigenia Martínez Hernández recibió la medalla al mérito administrativo José María Luis Mora, que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública. Durante la entrega del reconocimiento, se destacó que la presencia política de Ifigenia Martínez a lo largo de 72 años ha acompañado el proceso de democratización de nuestro país. Por su parte, la senadora Galardonada manifestó que la Administración Pública constituye el poder definir una dirección democrática, a fin de sustituir a otros órganos anteriores de mando personal, pero que ya dejó atrás la historia. Esta presencia fue instituida en 2011, con el objetivo de reconocer la trayectoria de distinguidas personas en el servicio público, que vinculen el ámbito nacional con el internacional, así como sus contribuciones al desarrollo de las disciplinas político-administrativas.